¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al aplauso macilado! Véngase también, vienes a poner un granito de arena con un ejemplazo, Miguel Ángel, Miguel Ángel, está extrañado, que suena el aplauso, las pelancas, sí señor, véngase de este lado, el milagro es el señor Marzano Ríos, sí señor, véngase el aplauso, el milagro es, así compañeros, también es un gusto, un honor presentar a un hombre entre los amigos de Esquerra de este lado, los amigos del hombre barranchero, que hoy se tomaron la molestia de decir, no va, yo sí voy, y yo quiero conmigo, 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 y vamos a conmigo, conmigo, y hasta que los amanezcan, señoras y señores, para que es un gusto presentar a la carabelera número uno del Estado de Morelos, y hoy, el señor que mantiene a los bienes en este lado, compadre, el señor Turbe. Hoy, el fuerte aplauso para Rancho Lascubota, querés que te les digo, hoy sí nos juega un toro, hoy juega un exterminador, señoras y señores. ¿De qué hago tú? ¿Hay otro compañero? Bueno, de nuevo, también hay que pasarlo, chingado, no tiene la culpa de haber nacido el mismo día. También está festejando con nosotros, chingado. Buenas noches, chingado. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡No vuelvan el mapa! ¡Está privado! ¡Gracias! 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 ¡Full! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer las escaleras! ¡Vamos a hacer lo mismo! ¡Es el segundo voto delино! ¡Vamos a hacer todo! ¡Gracias, chico Jorge! ¡Gracias! 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 Muchas gracias a la gente que nos acompañó el día de hoy 21 Bueno, ya, ahora sí que a mí, a mi cumpleaños, también de Gawain, ahora sí que son todas las personas que están invitadas, son gente importante en nuestra vida, gracias por asistir, gracias a los amigos ganaderos que nos hicieron el favor de traer sus toros, los jinetes, la banda norteño que nos están haciendo el favor de estar aquí. Y pues, no queda más que decirles que se la pasen muy bien, espero les haya gustado todo y salud.